como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos en la cueva pero el tiempo bajo ahí muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo a la gente que vaya también a seguirme así que nada la gente de medias tintas ahí aquí abajo del otro lado siempre es la gente de medias tintas ahí la gente que nos va a hacer las poleras muchas gracias por estar ahí apoyando el canal y bueno la gente que le interesa ver todo lo que lo que hacen ellos que están muy bueno ya sus redes sociales que están abajo en todos los vídeos facebook el instagram web también y nada muchas gracias por apoyar este iniciativa vamos a ir con un pedido de uno de nuestros suscriptores vamos con un pedido de pícara la pícara la canción la pícara también nada los arcas darle y aquí vamos pero está acá ahí y aquí va la pícara para los pícaros de los Jarcas en directo como siempre los muchachos de los Jarcas cada video que le reacciono a ellos es casi siempre en directo muy poca vez y los videos que tienen digamos hechos digamos no en directo sino filmados y tienen una manufactura están súper bien hechos y casi siempre en lugares súper emblemáticos de Bolivia hermosos así que me gustan las dos versiones los videos que están hechos de estudio y las canciones que están en directo las dos me gustan mucho porque tienen distintas cosas para ver las otras me acompañan mucho en lo visual en las partes de los videos hechas con canciones de estudio y esto en directo se da cuenta de ciertos detalles que ve y cosas que pasan en el directo que no lo ven en el disco normal el bajista a veces va cambiando a veces lo veo con un casi siempre lo veo con un Fender es un Jazz Bass pero a veces lo veo con un Music Man me parece algunas personas que tienen digamos que entendidos de bajos que me dejen alguno en la descripción porque lo veo después tengo el Ronrorro Roncorro el tipo de charango un poco más grande es que están hechos por ellos mismos Ronrorro me parece que me dice que me han hecho detalles en algunos de los comentarios que lo tiene hermosa el cantante creo que es el hermano del otro que creo que es mayor está al lado y me encanta me encanta porque son muy distintos tienen distintos registros en la voz y todo pero son muy complementarios y bueno fíjense esta banda porque esta banda tiene unos directos impresionantes vamos a preparar un poco ahí una cervecita era morena y muy bella andaba loco por ella andaba su poñera bajando por la quebrada por el camino del río esperaba y la seguía bajando por la quebrada por el camino del río esperaba y la seguía subiéndose la pollera la pijera se bañaba los ritos muslos moreno mi corazón que buenas voces que tienen estos muchachos cantidad de gente que canta la coralidad está bueno porque siempre hacen un sistema que utilizan que canta una estrofa y luego se contesta todo el grupo que son como 8 que están haciendo voces el charango super adelante siempre en las grabaciones lo meten super super adelante aunque estén vivo no sé qué tipo de mic que lo utilizarán creo que serán corbateros hay dentro de lo que es la cajita del charango y lo que digo me encanta la coralidad de esta banda aparte son super pro son super pro y el cantante digamos hermosa mayor que no sé el nombre después me van a matar los muchachos bolivianos que de a poquito voy a ir sabiendo algunos nombres este grupo lo tenemos hace un dos meses o tres en el canal de a poquito vamos agarrando más más digamos datos de ellos a ver un poquito más ustedes saben que yo al final no sé nada digamos voy aprendiendo después me los olvido porque son cada vez más bandas y más grupos y ya cuando me dejo de escuchar algunos ya me olvido de algunos pero bueno esta banda préstenle mucha atención digamos porque tienen muchos elementos muchos elementos son todos buenos cantantes y lo que digo tienen unos directos de la puta más son galopaba sabiendo que le espiaba me miraba sonriendo como bruta madura lista para canchirla como bruta madura lista para canchirla una digitación esta gente todos todos los que están en esta banda son muy altos a nivel instrumental fíjense en esos trinos que hacen que es muy clásico que hacen muchas bandas de latinoamérica tienen ese ese deje en todos los instrumentos en todos los instrumentos aquí es más notorio en lo que son los de viento la imagen la quena pero que son los pianos también cuando yo lo digo a veces que tienen muchas y casi toda la latinoamérica y sudamérica sobre todo tiene esa esa particularidad esos trinos que hacen que es da mucha mucha personalidad paraguay todo latinoamérica chile argentina uruguay mismo no tanto uruguay uruguay más basada en la percusión pero después que se yo bolivia todo lo que sea altiplano todos esos países perú tienen ese ese toque que es muy personal y casi de ningún lugar del mundo te diría que tiene esa esa particularidad esos dejes y bueno esta banda es lo que digo fíjense también como manejan todo lo que es los volúmenes tiene mucha onda latina los movimientos que tiene debe haber vivido toda su vida ahí está súper súper amoldado y tiene un ritmo increíble es el la base rítmica que tiene el charanguista es increíble y todos los acompañan son como ocho voces que estuve ahí mirando es una banda digamos es muy difícil llevar esto en directo tan bien como lo hacen estos muchachos tan bien como hacen los muchachos y tienen tipos con muchos años ahí adentro el hombre este no sé qué edad tendrá el hermoso mayor pero debe tener arriba de 70 años y está como nuevo vocalmente está como nuevo y fíjense esos dejes bien 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 con mucho con mucha impronta de su país totalmente y no lo exageran para hacerlo cada vez digamos más perteneciente es hermoso es hermoso y todos los comentarios que veo son de un orgullo hacia esta banda increíble increíble acuérdense a toda la gente que le interesa unirse para hablar de todos estos grupos de cultura de lo que le guste cine hay unos quilombos importantes acá arriba va a salir un cartelito y ahí pueden entrar y ver cómo pueden entrar al Patreon y hacerse algunos de los canales es el Paneo el Arrivederci y el Infernal y el Infernal estoy medio perdido a ver si arranco los vídeos y arranco despacito lo que digo cualquiera de los tres canales el Paneo puedes entrar ahí a Discord con nosotros y charlar con todos los días todas las digamos las entrevistas que hacemos las que hicimos ahí adentro los discos que analizamos bueno todo ahí las discusiones están ahí adentro después está el Arrivederci que te reacciona una canción al mes y el Infernal dos canciones al mes seguimos era morena y muy bella estaba loco por ella matado a su collera bajando por la quebrada por el camino del río de espera baila seguía bajando por la quebrada por el camino del río de espera baila seguía subiéndose la pollera la pijera se va la chica mi corazón galopaba sabiendo que la espiraba me miraba sorriendo tan bonita la lilla tan bonita y coqueta fíjense que canta el hermano y no pierde nada un ápice de calidad esta banda porque el otro es tremendo el cantante principal que es el que está al lado con el ronrorro lo que se llama el charango este más grande que es patentado por ellos hecho por ellos y fíjense que es impresionante cambia totalmente la banda porque es otra otra digamos otro estilo el que otorga este cantante pero son terrible calidad terrible calidad y lo que le digo acompañan mucho las voces aquí en el otro lado que le va haciendo armonizaciones una locura esta banda una locura y la caja de esta banda de la batería no la usan nunca casi es muy muy digamos testimonial el uso de la caja utiliza siempre el hi-hat y el bombo como si un bombo legüero es lo mismo lo está utilizando pero con mucho paneo de ton es muy inteligente como conciben las canciones esta banda no pierden la naturalidad y digamos las raíces que es totalmente que he tocado con este tipo de instrumental pero la adecuan a una batería totalmente moderna con un bajo que también va haciendo un trabajo preste la atención al bajo porque va mucho en agudos y luego apoya cuando es cuando es necesario la estrofa por ejemplo va en graves hay un trabajo digamos si casi siempre es canónico lo que hacen hacen siempre lo mismo haciendo digamos variando el instrumental pero tienen un sistema un sistema que está muy bueno también el tema de la coralidad la voz del cantante principal y luego apoyando todos juntos en el folclore totalmente pero ellos tienen este sistema con este con estos elementos que le han agregado que para mí son diferenciales que para mí se han agregado Muchísimas gracias. Los otros deben aceptar totalmente porque son tipos que tienen casi 50 años arriba del escenario, saben lo que se tiene que hacer, saben cómo son los creadores de este sonido. Entonces es buenísimo ver una amalgama de tantas edades ahí arriba. Me gusta mucho. Nada, gracias Los Jarkas entonces, pedido por Pícara y la canción se llama La Pícara. Arrivederci, gente.